Vámonos al Telo de Tape de esta, lo que es nuestra segunda pelea de la noche. David Briones, el originario de Querétaro, 31 años en contra de 24 para Jesús Martínez, 1,82 en contra de 1,78, 154 libras y media en contra de 153.8, el récord 2 en victo en contra del 2 y 5 de Jesús Martínez. Nosotros arrancamos con la voz oficial de Lux de Parry, Felipe de María. Señoras y señores, nuestro siguiente combate es en los pesos ligeros de Lux Fight League con tres asaltos de cinco minutos. Presentando primero en la esquina negra, un hombre especialista en artes marciales mixtas, récord profesional de dos ganadas, cinco perdidas, una altura de un metro con 78 centímetros, y un peso oficial de 153.8 libras. Residente de Cancún, Quintana Roo, México y de Guadalajara, Jalisco, México. Él es Jesús Lamantis Martínez. Al otro lado de la jaula, él es Quina Blanca, un hombre especialista en artes marciales mixtas, récord profesional de dos ganadas, cero perdidas, una altura de un metro con 84 centímetros, y un peso oficial de 154.5 libras. Fighting Sweat Out of Querétaro, México. Él es David Toquiño Piones. Referee en turno, Miguel Fox. Bueno, estamos a punto de arrancar este combate. A todos nos tienen muy emocionados. Veamos cómo comienza. Hay que arrancar, hay que arrancar aquí. Pues listo, pues listo, mesa lista. La segunda pelea de la noche, Mila lo apuntó de arrancar. El choque de guantes, partner, bienvenido otra vez aquí a la mesa de transmisión. Arrancamos, bien, se anima el Mantis, quien prometió dejar todo. Bien, 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 cuidado, cuidado. Cuidado con ese derribo por parte de Mantis, pero Toquiño rápidamente agarrando esa guillo. Tiene que recordar que es un momento crucial. Los cuerpos no están sudados, no están resbalosos. Mejor se ha dicho, y esto puede ser muy peligroso. Y tiene que tener cuidado con el triángulo de la Mantis. Excelente, Guillaume. Ahí escapa muy bien. Tiene que tener cuidado con ese triángulo. Cuidado, cuidado. Buena transición. Bonito jiu-jitsu. Uf, uf. Justo de lo que hablábamos, ¿verdad? Jiu-jitsu. Y el Mantis manteniéndose ahí en la guardia, pero escapando ahí al mismo tiempo, no permitiendo mucha movilidad, muchos ángulos por parte de Toquiño. Vamos a ver en qué momento se puede meter en la guardia o escapar. O en algún momento dado puede entregar la espalda por ahí el Mantis. Y logra sacar el Mantis ahí al brazo izquierdo, porque al tenerlo controlado, había manera de que Toquiño escalara la espalda, partner. Cuidado con el triángulo. Uf, ahí tiene un buen ángulo para colocar el triángulo, pero vamos a ver. Ahí está, ahí está, justamente lo estábamos hablando. Ahí se mete el triángulo, cuidado, que está ajustando. Está haciendo el ajuste, lo hace muy bien. Vamos a ver cuánto aprieta, vamos a ver si Toquiño logra aquí la sumisión. Rápido, temprano en la pelea. Vamos a ver cuánto aguanta, vamos a ver si puede escapar. Y esto se complica mucho más para la Mantis. Y está un poquito con un ángulo difícil para someter. Y es donde la madurez de Toquiño tiene que entrar en juego. Si sigue intentando el triángulo, por mucho tiempo se le van a cansar las piernas. Y va a ser muy difícil. Excelente, excelente la aguante. Pero sigue trabajando fuerte ahí Toquiño con ese triángulo. Pero también la fuerza por parte de la Mantis por salir. Importante que no ha podido controlar muy bien el brazo. Eso es importante para que no haya concretado la sumisión hasta ahora. Muy fuerte Martínez para soportar ese triángulo. Tiene que tener cuidado Martínez ahí de no exponer ese brazo. El ángulo que tiene en ese triángulo es correcto y va a ser difícil de finalizar. Pero tiene que estar muy pendiente del brazo. Y tiene que empezar a adoptar una buena postura para escaparse correctamente de ese triángulo. Cuidado con el brazo. Ha conectado buenos golpes. A pesar de todo la Mantis, hay que tener ahí mucha atención con eso. Ha aguantado suficiente, pero como ya lo mencionabas, es importante. Hay bien los codazos por parte de Toquiño. Pero es importante el cansancio que puede recibir en las piernas ahí Toquiño. Importante. Ahí ya afloja un poquito el triángulo y lo vuelve a ajustar. Y era la oportunidad de Mantis de escapar, de explotar hacia arriba. Sin embargo, no reconoció. Cuidado ahí con el brazo. También hay que saber reconocer cuando una sumisión ya fue suficiente. Sin embargo, no lo ha soltado. Se ha aferrado esa posición. Y bien Mantis por no permitir que la concreta al 100%. Que la amarre. No ha podido, no ha podido con el peso que Mantis echa hacia la izquierda. Excelente reacción. Y escondiendo también el brazo izquierdo. Ahí escapa. Vamos a ver si escapa. No logra escapar. Excelente trabajo de Toquiño. Sigue ajustando. No quiero pensar en el cansancio que está recibiendo en este momento. Pero no es una postura fácil. Cuidado. Aquí se puede venir la barra al brazo. La está intentando. Ya agarra el brazo. Vamos a ver si logra. No. Pero aquí no pasa de acomodar. Aquí justamente. Buena homoplata. Dios mío. Qué buenas transiciones por parte de Brionis. Y está tratando de someterlo con la homoplata, parme. No se está conformando con tan solo la posición. Está intentando una submisión que es dificilísima en MNA. Ahora el ground and pound por parte de Pequeno. El ground and pound. Vamos a ver si puede escapar ahí la mantis. Cuidado con los bloques a Brionis. No tiene más que un golpe. No tiene más que un golpe. No tiene más que un golpe. Aquí ya. Golpes a la nuca, no. No tiene más que un golpe. No tiene más que un golpe. Alcanzamos a ver el rostro de la mantis. Y el brazo. El brazo está muy. Cuidado, cuidado con el brazo de la mantis. Qué corazón. Tiene el hombro ahí y el brazo torcido totalmente. Wow, qué corazón. Golpes a la nuca. El nuca va a dejar sus golpes. Haciendo las indicaciones apropiadas. El referee Miguel Fox apuntando que no de golpes en la parte de atrás de la cabeza. En la nuca. Y otra vez. Ahora encuentra la espalda ahí Tuquiño. Ahora encuentra la espalda. Vamos a ver si puede concretar. Faltan muy pocos segundos ya para finalizar el round. Tiene buena posición. Qué juego de piso hemos visto en este primer asalto. Excelente. Excelente primer asalto. Excelente la resistencia por parte de la mantis. Excelente las transiciones. Primero el triángulo. Después al homóplata. Después tú buscando también el armbar por ahí. Y por último ya estaba queriendo montar un matarión. Pero es interesante. Interesante estrategia de escape y de sumisión. Nos olvidamos del round de estudio en esta ocasión. Y algo que no podemos descartar es el corazón de la mantis que le hizo de todo. Este muchacho. Buenos intentos. Y lo tuvo en guillotina. Así iniciaba el round y decíamos que es un momento crucial porque los cuerpos no están resbalosos. Es digamos no más fácil pero sí hay ciertas ventajas cuando agarras un cuerpo así seco. Y eso es lo que intentaba Aito Quiño que se mantuvo en esa posición por al menos dos minutos. Y después estuvo transicionando en la búsqueda de diferentes cosas. Vámonos ya señores y señores. Entonces esto es el segundo asalto en esta pelea de peso ligero. Creo. Pactada a tres. Creo partner aquí si mi experiencia no me engaña. Es el momento donde mantis tiene que aprovechar y salir un poquito agresivo. Porque el desgaste de todos los intentos que hizo en el round pasado de sumisión. Briones seguramente lo desgastaron. Desgastaron las piernas. Va a estar un poquito más cansado que su rival que nada más estuvo aguantando. Y ahora sí que recargando. Tiene que salir agresivo para lograr meterse en la cabeza de Briones y lograr algo de respeto. Ahora esto es algo que debe haber entendido bien Lamantis. En el primer asalto rápidamente entregó el cuerpo. Ahora no puede hacer eso. Aunque hay intercambio. Bien la patada hacia abajo. Pero también la respuesta por parte de Toquiño. Ahora lo lleva al suelo. Y otra vez va en busca de esa sumisión. En busca rápido de una guillotina. Está encontrado también la transición ahí para buscar la espalda. Y la encuentra. La encuentra el que no ha metido bien los ganchos. Pero está cerca. Ahí los mete ya justamente. Y rápido podemos apreciar la superioridad en el piso por parte de Briones. La verdad esto está bien. Está muy, muy superior. Ahí metió Natalión. Vamos a ver si lo encaja bien. Dice que está bien con el dedo. Dice que está bien con el dedo. Ahí busca salir con ese golpe. Y sale del peligro por el momento. Estoy impresionado de la defensa de Martínez. La verdad desde el primer rato. Ha hecho lo necesario para mantenerse asalto. Ahí tiene que ser inteligente y empezar a girar hacia su lado derecho. Y poner la espalda en el piso. Mantis tiene que aprovechar que ahorita lo soltaron un poquito la presión que tenía en el mataleón. Pero ese es el mataleón. El escape difícil. El escape fácil. Sería tratar de girar su cuerpo completamente hacia el otro lado. Para quedar en la guardia. Para quedar en la guardia. Del lado contrario donde está cerrando el mataleón. No. Girar y ponerse de espaldas del lado contrario. Para no caer del lado que está cerrando el mataleón. Pero estamos viendo aquí otra vez el intento de mataleón. No le permite quizás la jaula encajar bien ese antebrazo en la barbilla de la mantis. Toquiño sigue controlando ahí la espalda. Pero también la defensa de la mantis ha sido interesante para mantenerse vivo. Le piden un giro explosivo ahí a mantis. Pero a la vez está intentando ahí escalar. Y lo va a hacer porque ya estaba un poco de lado. Un poco caído Briones. Está escalando muy bien. Y mientras mantis se encuentra casi en sus cuatro puntos. Bueno ya se movió la posición. Trataba de escalar Toquiño una vez más. Para tener una posición de espalda más segura. Y de mayor porcentaje de su misión. Ahí sale justamente del peligro. Y justo ahí también queda con esa media guardia ganada. Ahí está la descarga de codazos por parte de la mantis. Buen escape. Vamos a ver si el gas no se le acabó a Toquiño. Es importante. Estuvo tratando de someter por varios minutos entre el primero y segundo asalto. Y esto le puede estar pasando factura. No lo veo intentando escapar. Sin embargo es la mantis quien está descargando ahora los codos. Otro más y otro más. Y el cuatro y el cinco. Seis, siete. Vámonos. Viene. Es quebrames. Perfecto. Muy bueno. Parece que es el momento para el amante. Este tramo. Aprovechar aquí. Ahora sí que acribillar a su oponente que no lo había dejado hacer nada. Creo que es el punto exacto de aprovechar este momento. El cardio ya lo decíamos. Lo estoy viendo. Ya empieza a pasar factura para Toquiño. Después de los intentos de su misión. Ha recibido varios golpes contundentes en este Ground and Town. Cuando resta un minuto con 35 segundos y este segundo asalto. Y otra cosa muy importante. Otro aspecto muy importante que debemos de ver en esta pelea. Es que aunque Briones es experto en Jiu Jitsu. Tiene mucha experiencia en competencia en torreos nacionales o internacionales. También es apenas su segunda pelea de MMA. Perdón. Su tercera pelea. Cuando Mantis ya, si no me equivoco, lleva ocho peleas. Vamos a ver el factor experiencia. Si entra en estos momentos o en esta pelea. Esa es la idea. No importa tu récord. Lo que importa es lo que aprendes. A final de cuentas. Y bueno, creo que al menos la experiencia un poquito ahorita sí la ha jugado en favor de la Mantis. A pesar de estar en peligro ya por lo menos dos veces. Aquí los leg kicks. Me recuerda un poquito a Carlos Cerrone contra Mouse Juri. Así es. Y está Mantis presionando muy bien. Es un peleador que ya vimos lo duro que es. Y obviamente trae muy buen cardio porque se le nota su buen trabajo físico. El buen trabajo físico que ha tenido durante su carrera y sobre todo durante este campamento. En el excelente barrio. Cuidado con el Jiu Jitsu. Cuidado con el Jiu Jitsu. Ahí se lo puede comer. Ahí se lo puede comer. Cuidado ya escapa bien. Bien por la Mantis. Excelente Mantis. Pero también hay que ver lo que está haciendo la Mantis. Todos estos momentos parado soltando solamente algunos leg kicks. Es un oasis de oxígeno que está recuperando. Así es. Además de que se está metiendo el round. Se está viendo imponente en el round. Creo que sumó más la agresividad de Mantis mientras estuvo de pie. Que las transiciones de Briones que en realidad fueron una o dos posiciones que no amenazaron mucho a su oponente. Ahí estamos viendo justamente las acciones de este segundo asalto. Aquí venía ese derribo interceptando la pierna derecha de la Mantis. Venía el ground and pound. Después de escapar ahí bien en la Mantis. Aprovechaba para descargar. Recuperar un poquito de aire y también descargar ese ground and pound. Que bueno, dicho sea de paso, lo hizo muy bien. Estamos viendo un poquito, como lo decía el partner, la experiencia y la diferencia de peleas entre la Mantis y Tokina. Y aquí vamos a Briones recibiendo las indicaciones de su esquina. Vamos a ver si logra ajustar. Vamos a ver si logra presionar. Sin embargo, también tenemos que ver qué tiene Mantis que ofrecernos. Seguramente las esquinas de los dos lados indicaron lo mismo. Un round, un round. Hay que presionar y hay que demostrar quién quiere más la pelea. Porque ahorita ya están sudados. Va a ser difícil someter. Creo que salir duro con las manos presionando. Y ahora sí, que la quiera más y tenga mejor posicionamiento. Se va a llevar esta pelea. Y arrancamos ya el tercer asalto de este combate pactado a tres. Eso ligero de Lux Vailique. David Briones contra Jesús Mantis. La Mantis Martínez. Ese Toquiño. La izquierda. Flying E. Excelente el intercambio. Pero también se defiende bien la Mantis. Y conecta un par de golpes ahí. Dando el counter. Haciendo el counter sobre Toquiño. Y eso es lo que tienen que hacer para ganar la pelea. Van, según mi perspectiva, un round, un round. Uy, excelente. Y a la izquierda. Tiene poder ahí la Mantis. Cada vez que golpea a Toquiño se ve que siente los golpes. Y ahí la primera ya. Este, el primer sangrado. Una buena conexión de derecha. Por parte de Briones en la humanidad de Mantis. Y ahí lo tiene ya. Está entregando la espalda. Tiene que tener cuidado. En el caso que la dé. Que ya yo creo que ya está hecho. Tiene que tener mucho cuidado. Y es la última oportunidad de Briones para ganar esta pelea. Porque las otras dos, la verdad, con buenas transiciones. Sin embargo, mucho al aguante de Mantis. Salgo a Mantis. Después de llevarle al suelo ahí por parte de Toquiño. No se está defendiendo la Mantis. Tiene que hacer algo. Porque si no, el referee puede empezar a intervenir. Muy buena posición para Briones. Excelente para esta parte del asalto. De agotados ya estos peleadores. La verdad, ha sido, este, no ha sido una pelea. Muy movida en el área de pies. Pero creo que ha habido muy buenas transiciones. Ahí aplica el Mataleón. Está apretando. No tiene muy bien ahí el candado. Pero ahí está. Ahora sí mete su mano derecha sobre su bíceps izquierdo. Tenía ahí, partner, el palma con palma. Y al parecer estaba tratando de ajustar para hacer una especie de necrank o una especie de necrank, de apretón, de crank, que es en la quijada. Cambias el ángulo, te pones de lado y simplemente es como, es diferente al Mataleón tradicional. Sin embargo, ya lo suelta y sigue castellando. Tiene que acelerar. No tiene que descansar. No es tiempo de descansar para Mantis. Tiene que salir de la posición, pararse y tratar de cerrar duro la pelea porque lo están controlando muy feo. El candado al cuerpo de Toquiño ha sido efectivo hasta ahora. Eso lo ha tenido controlando aquí la pelea. Y sigue buscándose su misión. Poca respuesta por parte de la Mantis. El cardio ya está pesándole también. Se ven más disminuidos ambos, pero creo que tiene más cardio todavía aún. La respuesta de Mantis. Está siendo errónea y tiene que dejar de descansar. Tiene que tratar de girar para salir del ángulo del triángulo del cuerpo y de evitar que lo tengan controlado. Ahí tiene que girar hacia el otro lado donde está el apoyo del pie para poder romper ese triángulo y poder soltar un poquito la presión que tiene en el estómago. Veo muy sólido ese candado, mi querésimo partner, por parte de Toquiño. Muy sólido. Sí, muy difícil que... Es complicado para escapar por el momento. Va a tener que buscar una oportunidad que se canse un poquito. Hay que ver cómo tiene enganchado también el pie derecho sobre la pierna derecha de su rival. Ahí está el mataleón. Vamos a ver cuánto aguanta. Vamos a ver cuánto resiste ahí la Mantis. Y sigue resistiendo. Tres asaltos resistiendo. Submisiones. Vamos a ver cuánto más puede... Hay bastante tiempo para trabajar. Resta un minuto en este momento. Y ahí sí tiene posibilidad de rendir. Briones tiene que transicionar al palma con palma. Y una vez que está apretando, tiene que meter la cadera para generar dolor en la espalda baja al momento que aprieta la quejada de Mantis. Es algo que no está ahí haciendo. Probablemente sea el cansancio. Probablemente no se siente cómodo en la posición. O simplemente lo siente resbaloso. Pero es una buena opción que podría tratar de llevar a cabo para finalizar esta pelea. porque la oportunidad la tiene. Restan solamente 30 segundos en este tercer asalto. Vamos a ver qué tanto daño alcanza a hacer. O si se viene esa sumisión por parte de Toquiño. Mientras tanto, desde abajo, desde como puede, está tratando ahí de hacer un poquito de daño la Mantis. Ahí está otra vez. Otra vez el mataleón bien encajado. Vamos a ver qué tanto no logra apretar bien ese candado. Ahí está. Palma con palma. Ya lo decía. 10 segundos. Y ahora sí empieza a meter un poquito la sabiduría. Vamos a ver si alcanza a terminarlo. Quedan solamente unos cuantos segundos. Y ya suelta. Y terminó el combate, señoras y señores. Vamos a los jueces. Interesante pelea de estrategias. Interesante movimiento por parte de los dos combatientes. Tanto de la Mantis como de Toquiño. Los intentos de sumisión fueron imparables por parte de Toquiño durante básicamente los tres asaltos. Buenos escapes por parte de la Mantis. Sin embargo, se vio dominado básicamente en todo momento. Estamos viendo justamente ese Fly Me por parte de Toquiño. Vamos a ver cómo se venía al frente. Muy buena rodilla. Pero hay que poner atención. Venía esa respuesta por parte de la Mantis. Y le hacía daño cuando había esa oportunidad. Pero esta fue básicamente la historia de esta pelea. En los intentos de sumisión, el control de piso por parte de Toquiño. ¿Cómo viste la pelea, Henry? Yo creo que Toquiño se llevó el primero y el tercer asalto. Sí, definitivamente mucho control, mucha autoridad ahí en su jiu-jitsu. Le faltó bastante buena en la respuesta defensiva. Obviamente, hablando de jiu-jitsu y a Mantis. Creo que sí, definitivamente Briones se va a llevar la pelea. Demostró mucho corazón, mucha garra, mucho aguante. Y ser un peleador fuerte, Mantis, aguantó bastante. Pero creo que no será suficiente para llevarse la victoria. Si no me equivoco, vamos a tener un Briones victorioso en su tercera pelea profesional. Y su primera en la jaula de Lux. Señoras y señores, después de tres asaltos, nos vamos a las tarjetas de los jueces que dieron una calificación de 29-28, 29-28, 29-28. Para declarar como ganador, por la vía de la decisión unánime, a David Toquiño Briones. Y ya lo habíamos mencionado, mi buen Lalo, definitivamente no podemos equivocarnos. Dos rounds a uno, ya vimos los 29-28 por parte de los tres jueces.